...coincidiendo con la celebración del Triduo a María Santísima de la Piedad... ...este jueves, viernes y sábado, en la Parroquia de San Sebastián... ...el Grupo Joven de la Hermandad del Dulce Nombre... ...ha puesto en marcha una campaña solidaria de material escolar... ...a beneficio de la Fundación de la Cruz Blanca de Aral. Se espera así recoger cuadernos, folios, lápices, gomas, pegamento, tijeras... ...en estas jornadas en las que se celebra citado Triduo... ...se comenzará a las nueve menos cuarto de la noche con el rezo del Santo Rosario... ...ejercicio de Triduo y Santa Misa que será procedida y predicada... ...por el reverendo Tomás Roy Gerón, vicario parroquial... ...de la Iglesia Parroquia de Santa María Magdalena de Aral. Recuerden, los días 20, 21 y 22, con su función principal... ...Solenne Triduo a la Virgen de la Piedad... ...y recogida de material escolar por parte de su grupo joven.